Bueno, estamos queriendo tener algunos datos del sector molinero en nuestro país, específicamente queremos saber cómo estamos los volúmenes de la cosecha de trigo al cierre de este año. Sí, mira, realmente fue un año bastante peleado, un factor que afectó de sobremanera, fue el factor climático, no tuvimos el frío esperado. Pero realmente estos calores que estamos teniendo están totalmente fuera de lo que normalmente debiese ser. Entonces el invierno no tuvo la temperatura ideal para que se tenga el rinde necesario durante la cosecha de trigo. Sí, hubo cosecha, aproximadamente unas 400 mil hectáreas de trigo fueron plantadas, estimamos más o menos unas 800, un poco más, 800 mil toneladas de trigo cosechado y de diferentes calidades, dependiendo de la zona. Años anteriores, en años anteriores sí tuvimos mejores rendimientos y mejores calidades, pero este año mermó un poco, pero tampoco no fue una situación extrema, sino que se puede ir peleando y esperemos que en los próximos años vayamos mejorando en cuanto a cuestiones de clima, que es una de las variables que afecta de sobremanera al sector agrícola en nuestro país. ¿Cuál es la superficie que tenemos en nuestro país de hectáreas cultivadas de trigo? ¿Con qué otros ruros se van alternando? Porque entendemos también que esto es algo que los productores van rotando a lo largo del año. ¿Y qué particular esto que decís? ¿Verdad que este año, que le fue bien a otros rubros quizás, al trigo no le fue tan bien? Es decir, lo que a uno le fue positivo, en este caso fue un poco negativo. Así mismo, para que haya un buen rendimiento del trigo, se tienen que tener días de frío, por lo menos un par de semanas interesantes de frío, no frío con helada, pero sí un frío interesante, para que se tenga un buen rendimiento del trigo. En algunos sectores hubo algunas plagas, enfermedades que afectaron a ciertas variedades de semillas, pero también fueron casos puntuales. Un resumen en general, no podemos decir que fue una de las mejores cosechas que hemos tenido, pero sí creemos que estamos cerrando un año interesante, se está salvando el año, y bueno, creemos que el 2024 venga con muchos mejores brillos. Pues, mira, estamos apuntando para el 2024 y a lo cual empezamos a trabajar realmente con mucho esfuerzo y esperando que tenga sus resultados en generar los mercados internacionales para la exportación de harina. Nosotros tenemos posibilidades de plantar, inclusive, más trigo, solo que no se planta más trigo porque el consumo está totalmente copado en nuestro país. Nosotros plantamos casi el doble de trigo de lo que el país consume, ¿verdad? El resto es exportado principalmente al Brasil como materia prima. Entonces, si nosotros pudiésemos procesar esa diferencia de trigo que tenemos, convertirlo en harina, que es el producto que agremia a los molineros acá de nuestro país, realmente va a ser un golazo de media cancha. Va a ser una de las primeras veces que Paraguay va a exportar harina al exterior. Se producen pequeñas exportaciones, pero muy puntuales, algunos molinos, pero Paraguay no es conocido como exportador de harina. Entonces, teniendo en cuenta de que más allá de ciertas cuestiones climáticas que solemos tener, como ahora tuvimos, esto se da en todos los países de acá, se da en Brasil, se da en Argentina. O sea, es algo con lo cual los países agrícolas deben de convivir. En la situación, los países agrícolas deben de convivir. Así que lo que tenemos que hacer es empezar a generar mercados, no solamente de exportación de materia prima, sino que de exportación de productos terminados. Bueno, y ahí tocaste un punto muy interesante que me gustaría también consultar. A ver, nosotros en el rubro de la harina también tenemos la problemática del contrabando. ¿Entras de Argentina o eso es algo que en este momento no nos está afectando? Sí, nos afecta. Entra de Argentina y el principal inconveniente se da en la ciudad que tiene frontera con Argentina. Afecta, tampoco no afecta demasiado. ¿Por qué? Porque los grandes consumidores de harina, las grandes panaderías, los grandes supermercados, las cadenas de supermercados no pueden comprar el contrabando. Porque no solamente por una cuestión tributaria y legal, sino que por una cuestión de calidad. Entonces, aquellas que compran harina de contrabando son eventualmente personas que no requieren una calidad al momento de realizar su panificado o los productos que elaboran a partir de esas harinas que entran sin ningún tipo de control y tampoco control de calidad. Entonces, sí afecta, pero tampoco no es algo que nos mueve la aguja de sobremanera. Sí, si uno hace una estadística de venta en frontera, en ciudad de frontera, en esa ciudad dualmente sí afecta. Pero fuera de la razón ciudad frontera no afecta en demasiado. No obstante, estimamos que se está empezando a hacer un trabajo por parte del gobierno apretando un poco las cuestiones de contrabando. Eso por un lado. Y por otro lado, entendemos que las medidas que va a tomar Argentina y que forman parte del corte de los subsidios que se le da a los productos argentinos, en este caso, a los molinos que le subsidian para que puedan exportar y sean competitivos en el exterior. Eso no va a beneficiar de alguna manera a nosotros porque, no solo porque va a subir el precio de la harina en Argentina y automáticamente lo que es contrabando va a mermar, sino que también nos va a permitir a nosotros como país ser competitivos en los mercados internacionales atendiendo a que la harina argentina ya no va a ser subsidiada y van a tener un precio real en el mercado internacional. Bueno, la harina es muy importante dentro de nuestra canasta básica. A ver, todos los panificados, pastas, fideos, galletitas, etc. Y cuando decías vos que el mercado interno está ya bien atendido, significa que, digamos, este resultado que no fue el óptimo no va a traducirse en mayores precios para el consumidor final de estos productos ya terminados, aunque seguramente hay otros factores, pero en lo que corresponde al menos a la materia prima podemos hablar de que sería así. Inicialmente no, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Para ciertos productos, principalmente el pan, la harina tiene que tener una calidad X. Si hay mucha cantidad de harina, pero no se llega a la calidad X, o solamente una pequeña porción tiene esa calidad X que se requiere para el panificado, donde efectiblemente ese tipo de harina sí va a tener algún tipo de ajuste. ¿Qué es lo que pasa? Se está utilizando todavía trigo de cosechas anteriores que fueron mejores y se está mezclando un poco con el trigo de no tan buena calidad hasta donde nos permita mantener una harina de calidad superior como para realizar panificados. Pero cuando eso vaya acabándose, claramente se va a tener que ir ajustando en base a las disponibilidades que hubiesen, ¿verdad? Una cosa es la producción y la cantidad de trigo cosechado, lo cual se traduce en producción de harina, y otra cosa es la calidad que nos arroja en materia de producto terminado ese trigo. Entonces, depende de sobremanera de a qué tipo de producto vamos a destinar esa harina. Si se va a destinar así cierto tipo de producto como, no sé, se van a hacer tortillas, o se van a hacer coquitos, o esos panificados secos que nos requieren ciertas características, entonces no afecta demasiado. Pero sí, aquellos productos como el famoso pan felipito que compramos en los supermercados, que queremos que sea crocante por fuera, y blanco, impecable por dentro, bien infladito, para que se llegue a ese nivel de cocción, se requiere que la harina tenga una característica superior. Entonces, va a depender mucho de a qué tipo de producto va a estar destinada esa harina, para que los precios tengan o no tengan una variación de aquí a más adelante. Inicialmente no debía saber, pero más adelante vamos a ir viendo. Enrique, qué gusto poder conversar contigo, que nunca nos falte el trigo, la harina, el pan en nuestra mesa. Así que te agradecemos por esta nota, y vamos a estar conversando ya seguramente allá en 2024, por ya las expectativas que tienen para ese año. Gracias hasta cualquier otro momento. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos encontramos en la próxima nota. Les quiero comentar sobre lo que va a ser el Congreso Alin 2024. Adelante. Es un congreso internacional que se hace de industriales molineros. El año pasado, perdón, este año, el Congreso fue en Córdoba, Argentina, el año pasado Lima, Perú, y para el 24 Paraguay ganó como sede del Congreso. Son mil industriales que vienen de toda América a este congreso, y bueno, es un momento donde tenemos que aprovechar para vendernos nosotros como destino, país de beneficio y país de inversiones. Así que en una próxima invitación, si me la haces, te comento sobre lo que va a ser ese congreso. Qué linda noticia nos tiras ahí al final. Enrique, muchísimas gracias, excelente. Mira, tomamos nota, tomamos la promesa también. ¡Gracias!